Y dale, y dale, Tornado Norteño para Televisa, Victoria y Furo Grupero esta noche en la Gavia de San Carlos, dice Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada por la sombra de Tu cuerpo Yo estaba bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mí quisiste anoñarte, me escogiste mal un momento Y que se escuche ese grito, compadre Y arriba el ritmo Y arriba el ritmo Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va al olvido, con el transcurso del tiempo Y ahora andas asustada por la sombra de tu cuerpo Y ahora andas asustada por la sombra de tu cuerpo Y bajo tu cuerpo Y ahora andas asustada por la sombra de tu buformation Ahí está el escenario.